El Museo de Lillo inaugura un piso interactivo para aprender jugando. Mirá la siguiente nota y enterarte de qué se trata. Soy el director del Museo Miguel Lillo, de la Fundación Miguel Lillo, Eduardo Ribota, y les voy a contar cómo funciona el piso interactivo recientemente inaugurado en nuestro museo. El mismo cuenta con cuatro software. Cada software es diferente y está pensado para mostrar en forma divertida, en forma lúdica, para que los niños jueguen y conozcan sobre los fósiles que exhibimos en el museo. El primer software muestra los huevos de dinosaurios, de herbívoros y de carnívoros. Unos son circulares y otros son más ovalados. Y el visitante tiene que colocar en el nido correcto. Si, por ejemplo, quiere colocar en el nido de herbívoro el carnívoro, no funciona. Otro de los software muestra arena. Y cuando el visitante camina, la arena se mueve y debajo de eso hay fósiles. Fósiles que tenemos exhibidos a muy pocos metros. Entonces el visitante puede reconocerlos. El tercer software es de un reptil volador, un pterodostro, que cuando se acercan y lo pisan, cae en picada y disminuye su tamaño. Y por último, hay hojas de árboles que cuando el visitante camina se van moviendo y debajo de ello, en un orden cronológico, del más antiguo a los que se extinguieron más recientemente, están también los fósiles que tenemos dentro del museo. Tenemos visitas de lunes a viernes. Tienen que pedir en ese caso un turno por teléfono al 423-4127. Y los fines de semana abrimos sábado, domingo y feriados de 15 a 19 horas. Siempre tenemos guías para que los acompañen si el visitante lo necesita o lo perfiere.